Vale chicos, aquí os traigo otra nueva sección En el arte de la guerra Bah, me encanta este juego Cada vez me salen cosas mejores Mejorado bastante, ya veis que según voy avanzando Voy mejorando Aquí vamos, bueno, para calentar un poquitín Para que veáis que la información funciona En cuanto se... En cuanto te ubican Si no te flanquean por un lado, te flanquean por el otro Y es lo que me encanta de este juego La formación tridente, la verdad Es que funciona de perla Sobre todo Cuando ganas posición, te quedas quieto Dejas que sea el enemigo que opte por moverse Y en cuanto se mueve Casado, porque ya más o menos le vas buscando Ya veis que no, es difícil Lo que sí que es verdad, estoy intentando mejorar un poco Con las ametralladoras pesadas O ligeras, mejor dicho Pero cuesta, cuesta lo suyo, parece que no Pero ojito con ellas Están bien para un combate más o menos directo Pero no sé yo Mirad, esta jugada me encantó Porque no disparé Encima estoy aquí camuflao Como nadie Como veis veo más o menos se desbloquean Diferentes prendas Pero sí que es verdad Que lo que os digo Por ejemplo de francotirador Sí que es verdad Que más o menos me está costando Bueno, me está costando no Simplemente ha optado Por si no tengo el disparo claro No disparo Punto, ya está Es la mejor forma Porque en cuanto disparo Automáticamente ya me sale la Ya sale la marca Y automáticamente me detectan ¿Vale? Así que nada Como veis ya Voy marcándole al compañero Es otra cosa también Que muchas veces no hago Y es confiar en los compañeros Pero a partir de ahora No me queda otra que hacerlo así ¿Sabéis? Que confiar en ellos Y que sean ellos los que cumplan Digamos que el resto de objetivos En caso de que yo no pueda ¿No? Por el motivo X Aquí en este caso Como veis Derroto a uno El compañero derrota al otro El último que nos queda Entre comillas Esos son los asaltos Lo cual yo lo empiezo a disparar Como veis Yo no lo estoy marcando Porque lo tengo quitada La marca Lo único que sí Que más o menos Estoy aprendiendo a utilizarla En momentos oportunos Aunque sí que es verdad Que es bastante tedioso Tener que apuntar Y activarla ¿Sabéis? Por ejemplo El silenciador Bueno El silenciador por suerte No hace falta apuntar Pero lo que os digo También estoy aprendiendo A utilizar este ítem Que es la ascensora Que la verdad Es que está bastante bien Muchas veces intento acercarme También a los enemigos Así de forma sigilosa Y no sé Cómo demonios Que me detectan La verdad es que me vio Y no sé cómo Pero me vio Y me reventó al cabrón Ahí me marcó Pero claro Yo también le pude marcar Mirad Este ítem Lo bueno que tiene Es que cuando le marca Le marca directamente No es que ni Ni una cosa ni la otra Le marca directamente La posición Donde está mirando Hacia donde está rotando Etcétera, etcétera Y te hace muy vulnerable Con lo cual Esta granada La verdad es que es un Un buen ítem Mirad Esta también me encanta Esta misión en concreto Porque esto me encanta Últimamente también Lo estoy haciendo mucho El tema de buscar los drones Ya más o menos Sé dónde están Ya más o menos Conozco los mapas El pasar información Sabéis Lógicamente Como no estoy hablando Por el micro Ni nada por el estilo Pues no me queda otra Que pasar información Con marca Y yo la verdad Que me encantaría Que el sistema de comunicación Lo pusieran como en el APS-Lay El APS-Lay La verdad es que Va bastante efectivo Y rápido Que es lo importante Sabéis Lo único que también Depende de los juegos El rendimiento Etcétera, etcétera Pues funcionan De una forma o de otra Mirad Esta sí que me encantó Esta jugada No hay peor cosa Mirad Lo que os dije Como veis Últimamente Me la paso Pasando información Al equipo Pero cuando Yo personalmente En cuanto me marcan Automáticamente Decido esconderme O cambiar literalmente De posición Porque si no Os pasa esto Que le pasó a este jugador Y es que en cuanto Yo sé dónde está Automáticamente Ya sé dónde buscarle Aunque no sepa Ahora mismo Su posición exacta Sé más o menos Que está ahí arriba Así que lo que hago Es simplemente Buscarle Ahí está ¿Veis? Por fin le veo Como veis Tengo la marca Pero la tengo Bueno, sí No sé por qué No la marcó Pero lo mejor Es quitársela Para que no la detecte Y en cuanto se asoma ¡Bum! Si usó un cabrón Dios mío Qué tiraco Chaval Y mirad esta jugada También me encantó Bastante Porque después De matar a ese tío Estuve aguantando La posición bastante Así que lo maté Y llegamos Que al equipo entero Mirad Luego al otro Este último Que me quedaba Como digo Esta es una Ametralladora ligera Pero es distinta El mecanismo Esta que tiene El cargador atrás Esta creo que La utiliza El Sass El Sass Sí, creo que sí Lo utiliza Esas fuerzas especiales Y el último Que queda Lógicamente Como ya más o menos Conozco el mapa Pues ya sé Que viene por este túnel Así que amigo mío Bienvenido Al mundo salvaje Y como ves Ya ni cargador Ya ni recargo Las armas Ya más o menos Cuando ya Dependiendo de las balas Que me quedan Ya sé Si puedo No matar a la gente Pero mirad Lo que os digo Ahora mismo Como me la paso Lo que os digo Ganando información Más que otra cosa Aunque esta partida Creo que la No se rotaron No, no se rotaron Mi compañero fue reanimar Y yo fui a acabar con este Así que ganamos esta partida Pero miradlo guapo En cuanto se gana información Lo malo que tienes Es eso Que automáticamente La gente ya se ubica Contra ti ¿Sabéis? Así que Ni bien se mueve Acabo con este Y después Me escondo por aquí Y me quedo Como veis Un buen rato Quieto Lógicamente Vigilando el cadáver Por si alguien Me va a reanimarle Y mirar con lo que doy Como veis Yo siempre me la paso Buscando información A ver quién se mueve En los típicos sitios Donde suele haber gente Como veis Estoy comprobando Incluso por mi espalda No va a ser Que venga alguien Y me mate Porque también Se puede rotar Por ahí detrás Pero mirar con lo que me topo Digo Uh colega Más fácil No se puede poner Cazado Paz Cazado Pero veis He mejorado bastante Para que encima Mi compañero Automáticamente Mata al otro También con un francazo He mejorado muchísimo Pero muchísimo Y lo que os digo En cuanto más voy avanzando Más voy aprendiendo Más aprendo a esconderme Mirar esta jugada También esta jugada También está chulísima Más que todo Por todos los entornos Que se dan Sabéis Tanto urbano Como de bosque Como de nieve Etcétera Etcétera Es una auténtica pasada Mirar ahí Que acabé con ese jugador Ese chisme Siempre lo tengo vigilado Porque en este caso Éramos dos Así que Y ganamos Éramos dos Y ganamos Y aquí Esta jugada También fue bastante chula Porque mirar Aquí veo que está este tío Y digo Pero será cabrón Justo salió el dron de ahí Y digo Sabéis El dron automáticamente En cuanto aparece De la zona en la que aparece Es metal Y justo en cuanto le mato a él Pum Me casan a mí Flipa el chaval Cabrón Me tenía vigilado Ya de antes el cabrón Aquí lo mismo La misma jugada Entre comillas ¿Veis? En cuanto tal Pero bueno Pasamos de ser cazadores A ser cazados Pero luego le dimos La vuelta a la partida La verdad es que bastante bien Y luego a este último Aquí le gané Ese enfrentamiento directo Por suerte En cuanto ya acabe con este Pum Ahí estamos Ya mi compañero Se encargó del último Que faltaba Pero lo que os digo Es muy Me encanta hacer ello Porque es muy táctico Muchas veces te conviene Quedarte quieto Otras veces te conviene Moverti a otro lado Otras veces te conviene Estar en un sitio Que en otro Mirad Aquí por ejemplo Utilice esta marca Porque había un compañero Que no paraba de marcarme Pero lo que os digo No os preocupéis Porque la calidad va a mejorar En el canal también Tengo esa buena noticia Pero bueno Ya lo iremos viendo En cuanto venga Pero mirad Pum Ahí está Acabamos con nuestro rival Le destruimos Totalmente Y aquí como veis Aparece nuestro segundo rival Lo que os digo es Siempre mato Dos, tres A la vez No me preguntéis Que ni como Pero siempre se mueven Más o menos juntos Y eso en realidad Les beneficia A la vez no Porque esta clase Tiene un silenciador especial Y hace que cuando tú Dispares con sus fusiles No se vean Con lo cual Indirectamente eres invisible Y si eres invisible Es muy difícil Que te pillen Sabéis Más que todo Porque soy un jugador Que juega así Juega mucho En la boca del lobo Y me encanta siempre Estar en la espalda Del enemigo Mirad Por ejemplo Lo que os digo Ya si os dais cuenta Yo siempre estoy Digamos Yo le puedo dar un beso Si quiero Ahí está Acabo con uno Me retiro Pero ya veis Que yo siempre mato a uno Y me retiro Pero no me retiro demasiado Por si intenta reanimar al tío Y mirad Aquí por ejemplo Ya veis que yo muchas veces Ni siquiera recargo el arma Porque más o menos Ya tengo cargadores Ampeados y tal Y como veis Derroto al otro Y ya queda uno Que ya creo que se encargó Mi compañero No, no, no Mira verdad Aguanté aquí la posición bastante Y en cuanto la escuché Perdón La marca esta ya Que le vieron Lo que os digo Estoy aprendiendo a utilizar Los ítems Cada vez más De forma más automática Sin pensar demasiado Lanzé este cacharro Y boom colega Bienvenido al mundo Salmos Pero veis Me encanta tío Me encanta Me he logrado muchísimo Muchísimo Estoy súper contento Porque eso sí También he tenido muertes Muy penosas Por decirlo de alguna forma Pero bueno También me han pasado cositas Como esta En plan que por ejemplo Utilice esto Para que no me marcara Empecé a matarle directamente Y quise apuntarle Hasta que al final Boom le apunté Y le destrocé literalmente A disparo Pero bueno Una cosa también buena Que tiene esta clase Es cuando tú te pones Este cacharro No te ven En plan El sensor ese Ni siquiera ese sensor te ve Con lo cual está bastante bien Esta clase para mí Es la mejor En cuanto a mi estilo de juego Porque puedo jugar En la boca del lobo Tranquilo Es decir Totalmente easy Como veis No pueden verme Ni detectarme Nada por el estilo Las otras clases también Pero esta es la mía Esta es la que mandan Y nada chicos Espero que os gusten Hoy os iré trayendo Más jugaditas más chulas Mejoraré la calidad De los vídeos Así que prepararos Porque lo vais a ver Todo en HD Full Full GT500 Pimpam Punto Malagacitos Pero bueno Ya sabéis chavales Un abrazo Y cuidaros Bienvenidos 3 Juntos 3 2 3 4 4 3 6 4 5 6 6 5 한